Hey, perdón la hora, solo quería decirte que Lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho Me llamó a las dos que se había desvelado De intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar Dibujamos corazón en el bajo Pero tú, 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 con esa actitud tú, tú Me tienes envuelto en el booty, necesitas tú Cuando no puedas aguantar nada más, mami, siempre estás tú Esperándome para apagar la luz No me olvides lo que hicimos Entre blones y botellas de vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te queda lo que quieras, yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otros baby me tienden, pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cayen Aunque seas una psycho, por ti explotó la cartier Disfruta del presente y olvídate de la hierca y estos cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se evapore Y aunque no estén romance, sí quiero que te enamores Y que mi cuarto de ropa interior decores Este cuerpito de jean Papi, esta curva no tiene fin Yo que no me llamo Evie Hoy ya quiero ser tu queen Ay, solo me llamas papi, solo envía el pin Nos peleamos en la cama y la usamos como un ring Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Te tengo envuelto con el booty y ese tatú Cuando no puedo aguantar na' más papi Siempre estás tú, ey Esperándome para apagar el luz ¿Cómo ha ido lo que hicimos? Entre blones y botellas de vino Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino Y si te quedas a dormir lo que quieras te cocino Y tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Pa' que me digas 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 Gracias.